En esta presentación, echaremos un vistazo a los beneficios de un presupuesto flexible en comparación con un presupuesto fijo o estático. La última vez, echamos un vistazo al presupuesto fijo o estático y comparamos el presupuesto que teníamos con los números reales, y luego la variación o diferencia entre ellos y determinamos que teníamos una diferencia favorable para las ventas, teníamos una diferencia favorable para los ingresos netos, y una diferencia desfavorable para muchos de los gastos. Y eso es lo que esperaríamos si tuviéramos una situación en la que el presupuesto se basara en un número menor de unidades, 10.000 en este caso, frente al número real que realmente se produjo, 12.000 y eso significa que aunque tengamos una diferencia favorable en términos de ventas e ingresos netos y una diferencia desfavorable en términos de gastos, eso es lo que esperaríamos dado el hecho de que tuvimos el nivel de producción más alto, lo cual es, en esencia, algo bueno, pero estas diferencias desfavorables realmente no nos dan lo suficiente para que entremos y mejoremos, no es suficiente información para que entremos y tomemos decisiones sobre cómo podemos mejorar nuestros gastos o controlar mejor nuestros gastos o presupuestar mejor. Y para que podamos hacer eso, podemos tomar esta información, dividirla en un tipo de presupuesto presupuestado o flexible. Y luego podemos hacer esta comparación basada en 12.000 unidades, lo que significa que podemos ajustar nuestro presupuesto como si no estuviera basado en las 10.000 sino en 12.000, por lo tanto, comparar el presupuesto con el real, ambos basados en el mismo número de unidades que se producen, 12.000 y luego mirar nuestras variaciones, que sería comparar lo mismo, lo mismo, manzanas con manzanas, como dicen, y nos da más información que luego posiblemente podamos desglosar y tomar decisiones. Para ello, vamos a tomar nuestro tipo estándar de estado de resultados y dividirlo en un tipo de estado de resultados de margen de contribución. Como ves, aquí tenemos el costo de venta estándar de los bienes vendidos. Se desglosa por categoría de lo que los gastos hacen por nosotros, en contraposición al comportamiento de los gastos, la variable final fija. Así que vamos a llegar a un estado de resultados presupuestado que será un margen de contribución, el mismo resultado final, 7.900, sin embargo, será en un formato de comportamiento. Tenemos los costos variables, luego los costos fijos. Por lo tanto, un presupuesto flexible podría ser algo así. Queremos ser capaces de desglosar las ventas por unidad, y luego queremos ser capaces de desglosar los costes variables por unidad. Así que vamos a decir que son variables, y por lo tanto van a tener un cambio constante con el número de unidades. Ese va a ser el punto. Eso es lo que lo va a hacer flexible. Eso es lo que lo hace flexible. Que el presupuesto sea flexible. Y eso nos dará los costos variables totales, que van a ser 4.8 si sumamos todos los costos variables aquí, los costos variables por unidad, digamos, y luego el margen de contribución por unidad de 5.2, y eso va a ser el 10 menos el margen de contribución por unidad de 4.8, los costos fijos entonces serán fijos. Estos no cambiarán a medida que aumente el nivel de producción. Y por lo tanto, si luego echamos un vistazo a los diferentes niveles de producción, comenzando con el que presupuestamos en base a los 10.000, podemos tomar nuestras ventas de 10.000 multiplicar nuestras ventas de 10 dólares por unidad por 10.000 unidades. Entonces, es dólares por 10.000 nos da 200.000, por supuesto, el 1 por 10.000 nos da 10.000, el 1.5 por 10.000 nos da el 15.000, el 2 por 10.000 nos da el 2.000 o .2. El punto 3 por 10.000 nos da 3.000 y así sucesivamente. Así que ves que va a cambiar en relación con el número de unidades. Ese es el punto de que lo dividamos en términos de un margen de contribución, un tipo de estado de resultados. Eso nos da un margen de contribución de los 52, que son los 100.000 menos los 48, y eso nos da nuestro margen de contribución de 52. Y luego los costos fijos no cambian. Están arreglados. Así que el alquiler, la depreciación, los suministros, el seguro, son lo que son. Y luego, si sumamos esos, los costos fijos totales, 44.100 y el margen de contribución, los 52 menos el costo fijo de 44.100, nos da ese 7.900 de los ingresos de operaciones que vimos en el estado de resultados anterior que estaba formateado de manera tradicional ahora con un presupuesto flexible, entonces podemos hacer esto para diferentes niveles de ingresos. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos, no niveles de ingresos, sino niveles de producción? ¿Y qué pasaría si tuviéramos 12.000 unidades? Entonces, bueno, si lo hubiéramos hecho. Se produjeron 12.000 unidades. Ahora que hemos desglosado esto en un estado de resultados de margen de contribución, podríamos simplemente tomar las 12.000 veces las ventas por unidad, 10, 120. Podríamos tomar las 12.000 veces. Entonces, obviamente una a la mano de hora directa es 12.000 veces, 1.5 1.5, y eso nos dará las 18 y así sucesivamente. Desglosando todos estos números para llegar al coste variable total, el margen de contribución, el 120 menos el 57.6 nos da el margen de contribución 62.4. Los costos fijos, una vez más, son los mismos. Están arreglados. Y luego, si se resta eso, tendríamos los ingresos de las operaciones 18.3. Y, por supuesto, de nuevo, podríamos hacer esto para cualquier tipo de nivel de unidades. Por eso es flexible. Por lo tanto, esta flexibilidad es realmente útil para nosotros a la hora de planificar el presupuesto. Es muy útil para nosotros usar este estado de ingresos por contribuciones para planificar el presupuesto, pasar por el tipo de análisis de qué pasaría si, porque notará que si lo hiciéramos en un formato de tipo de presupuesto maestro con un estado de resultados tradicional y enviáramos el nivel de producción, sería mucho más difícil para nosotros revisar el estado de resultados y averiguar cuál es el cambio en el neto. Los ingresos serán. Si los separamos por comportamiento, será mucho más fácil de hacer. Entonces, la otra cosa que es realmente agradable de esto es que una vez que hemos pasado por el período de tiempo real, podemos hacer una comparación de manzanas con manzanas, o lo mismo con la misma cosa. Entonces, en otras palabras, si básicamente pensáramos o tuviéramos nuestro presupuesto flexible principal, nuestro presupuesto principal en 10.000 y realmente produjéramos 12.000, entonces podríamos decir, ok, tomemos nuestros 12.000 números presupuestados, flexibles y presupuestados, comparemoslos con los resultados reales, y luego comparemos algo que está presupuestado en función del mismo número de unidades que los actos realmente produjeron. Y esa variación entonces será algo que podemos usar, más fácil de usar. En otras palabras, aquí están los números de nuestro presupuesto en 12.000 si comparamos eso con los números reales ahora. Así que ahora tomamos nuestros números reales, y los dividimos en un tipo de estado de resultados de margen de contribución. Ahora podríamos hacer nuestra comparación, y nos va a dar mejor información. Haré que parezca que nos dará algo que realmente podemos comparar y profundizar, cavar, profundizar, profundizar. Así que en este caso, tuvimos las ventas reales ahora de 125 frente a las 120 que siguen siendo favorables. Por lo tanto, las ventas todavía tienen una diferencia favorable. Si echamos un vistazo a los materiales directos, estamos en 13.000 reales y 12.000 en el presupuesto, y por lo tanto tenemos una diferencia desfavorable. Y ahora podemos tomar esta diferencia desfavorable, e ir a las personas responsables de los materiales directos, de administrar los materiales directos y decir, oye, hay una diferencia desfavorable, y no se debe al hecho de que apostamos a que producimos más de lo presupuestado, porque ahora estamos usando un presupuesto flexible. Ahora verás que es posible que tengamos que desglosar esto aún más para que no sea suficiente, porque puede haber múltiples cosas involucradas en esta diferencia en el cálculo de materiales directos, pero este es el primer paso. Esto es algo que ahora nos da un número que podemos empezar a tomar y luego tal vez reconstruirlo aún más, el trabajo directo también desfavorable. Mismo, ahora podríamos ir a las personas involucradas con un trabajo directo y decirles, oye, mira, hay este problema. Y, de nuevo, es posible que tengamos que desglosarlo aún más para ver cuál es la diferencia real. ¿Es una diferencia en la tarifa, o es una diferencia en la cantidad, en el número de horas? Por lo tanto, es posible que todavía tengamos que tomar este número y desglosarlo, pero esto nos da más información que un presupuesto estático. Y luego la fábrica por encima de la cabeza. Tenemos una diferencia favorable. Tenemos que los servicios públicos van a ser desfavorables, y así sucesivamente. Entonces, si pasamos por todo esto a través de favorables, favorables, desfavorables en el margen de contribución total es favorable, los costos fijos deberían ser algo similares, porque normalmente son fijos, pero también veremos las diferencias favorables y desfavorables para el costo fijo. Y esto nos dará, digamos, una mejor cosa a la misma cosa basada en el mismo nivel de producción, números presupuestados versus reales basados en el mismo número de unidades. Y ahora podríamos revisar estas unidades individuales y comenzar a entrar en nuestros procesos, y ver quién es responsable de estos artículos, y luego comenzar a ver si podríamos presupuestar mejor, ver si podríamos comenzar a ser más eficientes con nuestros gastos. Así que. ¡Gracias!